Hey, tú y yo, es así, subí y baja pero un día al fin Sin querer, nos va bien, como uno ha dicho se acabó Una voz, y tú no, y se queda Si de ti le dejame, no te voy a suplicar Ya tú, si vas tarde, aunque con las escolas no puedes escapar Aunque con las escolas no puedes escapar Hoy, si te vas, ya verás que no es tan fácil olvidar Sabe bien, sabe mal, como sea pero es tan real Que al final, lo demás no te importa Si de ti le dejame, no te voy a suplicar Ya tú, si vas tarde, aunque con las escolas no puedes escapar Aunque con las escolas no puedes escapar Correrá, esconderá, esconderá, pero no te escapará Correrá, esconderá, esconderá, pero no te escapará No oí una voz, dice no, y se queda Correrá y dime adiós Si de ti le dejame, no te voy a suplicar Y no te voy a suplicar Digo, si bastante Porque tú dices con las no puedes descargar Y tú dices grande No te voy a suplicar Y no te voy a suplicar Y yo, si bastante Porque tú dices con las no puedes descargar Y yo, y yo Corre y la verás, nunca vas pa' escapar Corre y dime adiós, corre y la verás, nunca vas pa' escapar Corre y la verás, nunca vas pa' escapar